Las imágenes impactan. Pareciera estar en un cementerio de árboles, ubicado en el centro mismo de la Reserva Natural del Parque Nacional Serranías de San Luis, distante a unos 130 kilómetros de Concepción. A simple vista, en esta toma aérea no se observa el impacto de 700 árboles menos. La tala fue planeada estratégicamente, ya que la extracción de los troncos fue de forma selectiva y no quitaron de un solo sitio, sino de diferentes para no ser descubiertos. Aquí existen especies como el curupal, trebo, lapacho, uirapitá, incienso y otros. Más de 50 hombres, además de topadoras, excavadoras y otras maquinarias pesadas, fueron necesarias para realizar este trabajo. Inclusive varios kilómetros de caminos en mal estado fueron reparados por los responsables de la tala a fin de que los camiones pesados puedan pasar sin problemas. El daño al ecosistema de Paraguay es muy grave e irreparable, según constató la directora de Áreas Silvestres Protegidas. Es lamentable. Tenemos que ver las estrategias de restauración y recomposición del daño que se causó en todos los niveles, tanto biológico, ecosistémico y administrativo y jurídico. ¿Cuánto tiempo eso lleva? ¿Lleva largo tiempo? ¿Cuántos años ya? Que el área vuelva a tener la misma integridad que tenía, ya no la vamos a ver nosotros, porque lo mínimo que necesita son 50, 50, 60 años. Hasta el momento es el mayor caso de deforestación que se haya registrado en nuestro país, ya que se habla de una considerable cantidad y son árboles que tienen hasta 100 años de vida. Existe un solo guardiaparque en una extensión de 10.200 hectáreas de monte, sin vehículos ni insumos necesarios para una buena vigilancia del lugar. A esto se suma que el anterior ministro de la SEAN, Oscar Rivas, eliminó la dirección de Áreas Silvestres Protegidas y no existía control.